¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Enrique Pardo Genis y como siempre les doy la más cordial bienvenida a esta cápsula de tecnología y su evolución a lo largo de la historia y del tiempo. Sabían ustedes que al termo también se le conoce como frasco de Debois gracias a su inventor James Debois en 1892. Consiste en dos frascos colocados uno dentro del otro y están unidos por el cuello. La separación entre ellos crea un casi vacío que mantiene la temperatura del contenido estable. Los termos se utilizan hoy en el mercado doméstico para mantener las bebidas calientes o frías según se prefiera durante un largo tiempo. Y escuchen esto, debido a que el escocés Debois se negó a patentar su invención, los alemanes descubrieron su uso comercial y le pusieron el nombre que conocemos hoy, termo, que en griego quiere decir calor. Hasta aquí esta información amigos, yo como siempre les mando un fuerte abrazo, un gran saludo y hasta la próxima.